territorio nacional listos partidas salieron los participantes del clásico José Rafael Pocaterra, temporada oficial del año 2018, segundo pase de la triple corona, viene rápidamente King Montón con Osar Legend a pelear la primera posición, destaca Osar Legend se apedera la punta, King Montón corre en el segundo Montez con el tercer, el Calder tercero en el cuarto, por dentro, Green Frey después está corriendo el Ludo, el King de Jarod en el último lugar, el ejemplar el Silvón, así están girando las primeras curvas, para ir en busca de la recta de enfrente, con el ejemplar Osar Legend dominando, colocó un cuerpo y medio de ventaja sobre King Montón, que corre en el segundo Brick Frey, a la expectativa por dentro en el tercero Montezco, controlado, corre en el cuarto en el quinto Ludo, el King después del Ludo, el King está corriendo el Calibur y dejaron bastante lejos al Silvón en el último lugar, en la recta de enfrente en el clásico José Rafael Pocaterra, segundo paso de la triple corona valenciana, Osar Legend está dominando, único con opción a triple coronarse, colocó ventaja detrás de cuatro cuerpos sobre King Montón, que corre en el segundo en el tercero, unos siete cuerpos se está corriendo el invicto, el caballo Montezco, después de Montezco trata de aproximarse a Brick Frey, por la parte exterior, corre el caballo Ludo, el King el Silvón corre muy lejos en el último lugar en el poste, a las 900 finales, el pupilo de Oscar Armando Mendoza, el caballo Ser Legend está dominando el clásico y se escapa, colocó ventaja de siete y ocho cuerpos en el primer lugar Montezco trata de venir al final de Luder King por la parte exterior del segundo el caballo, el caballo Ser Legend está olepando el clásico José Pocaterra temporada oficial del año 2018 segundo de la triple corona cuando gira la última curva entran en la recta final con Osar Legend dominando, Luder King a la carga por fuera, Brick Frey está corriendo en el tercero pero se escapó el ejemplar Osar Legend, Luder King a la carga por la parte exterior Osar Legend domina, Luder King a la carga por fuera, domina Osar Legend y Berkín por la parte exterior del segundo domina Osar Legend y se le va a ganar el siete el caballo Ser Legend que no Ser Legend aporta, aporta el clásico en el segundo Luder King el tercero para el Silbón cuarto para el ejemplar Brick Frey después está llegando el número cinco Kimontón Ed Calibur Montezco sin pena ni gloria en el último lugar perdón